Vamos por Colombia Por sus montañas, por sus llanuras, sus valles, sus vegas de río Por el Amazonas, por las fronteras, Guajira, los Santanderes, Puerto de Níria, Amazonas, Pasto, todo el Chocó Vamos por Colombia andando, buscando los sabores, las alegrías y cómo se integra nuevamente nuestra gente en sus casas Desde los pueblos, desde las ciudades, desde las veredas, desde los sitios más pequeños y humildes Donde una empanada, o un sancocho, o una arepa, o simplemente cosas sencillas Hacen integrar la familia colombiana y hacen que crezcan Grito a que disfrutemos de la alegría y los sabores En la maleta ya llevo cuchillos, batidoras, tablas, llevo libros para escribir historias, hacer memoria Llevo cámara y computadora, llevamos juguantes, llevamos toda la fuerza de trabajo para hacer de nuestra Colombia Unos sabores deliciosos, felices sabores Vamos a caminar y a mostrar lo que es nuestro país Bella Montaña, hoy